So let me disarm you There's a lobby I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos con mis amigos y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno estamos de regreso Por fin vamos a regresar al canal No había podido subir video porque estaba un poco ocupadillo Con unos pendientes que tenía No tenía mucho tiempo libre Entonces no podía subir video Vale está completo el lobby este de Skywars No había notado que ya cambiaron esto Bueno es como que lo cambiaron un poquillo De hecho no había entrado a mini lc Entonces agregaron eso aquí de minijuegos UHC run wow Build teams Bedward Oh Ah pero vaya este todavía no lo agregan Este es muy pronto y el UHC run también Próximamente Vale eso lo agregarán Supongo yo un poquillo después Vamos a entrar a esta partida aquí de Skywars Y han agregado bastantes cosas No sé si quieren que haga alguna Como review se podría decir del servidor O sea me trataré de informar de lo Más actual que han Que han metido al server Que han agregado Y trataré de sacar un videito de eso Vean Por aquí Wow Exclusivo para rango rubí Vale esto en teoría Esto no lo puedo agarrar O sea esto si lo puedo agarrar Lo de Estos kits Pero o sea en teoría El rango rubí Es más este Es más OP que el youtuber Oh No sabía eso eh Vaya andamos con un poquito No sé por qué No sé por qué tenemos lag A ver Por aquí Vaya como que ya está Se está yendo un poco el lag Agregamos esto Una tortita Vale pantalón de esto Esto nos va mejor Y vale nos cambiamos Esto Esto lo ponemos por acá Esto para acá Eh que trae más filo Este trae filo 5 Este trae filo 6 Mmm Vale vamos a ponernos Esto aquí Y Vámonos Lo bueno que trae Es el kit de De Sony Entonces eh Vamos a avanzar bastante Bastante rápido O sea Realmente no No Uy Hasta eso Como que se te lagga un poquito eh Uh Wow 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 Vámonos 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 Oh rayos Si me alcanzó a matar Pensé que lo A ver vamos a ver cuánto tenemos de pin Vean O sea Como que el servidor sigue con el lag Eso Eso ya es Este De De cajón De min lc Que no No pueda con su lag O sea Realmente Mi pin eh Es que ni siquiera te muestra el pin real Que tienes O sea Vean 700 O sea Primero me mostraba 600 60 Perdón Si 60 65 Después me mostró 0 Eh Luego 700 Vean ahorita 150 65 En teoría Vean No sé por qué pasa eso De que como que se Se estabiliza O O se va Este Se va alterando El El Wow Las islas están muy Muy lejos Vean Aquí ahorita ya se me subió el pin otra vez Wow Se sube demasiado el pin eh O sea Demasiado Demasiado Eh Uf Vamos a ponernos esto Aquí tenemos otro Yo creo Me iba a poner lo que era la 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 armadura de cuero Pero Eh Yo creo que no Yo creo que no Mejor nos esperamos a Ven Este ya Lo pudimos matar Perfecto Vamos a comernos Porque por ahí Vi Vi a otro compañerito Eh Por aquí ya no hay nada bueno Eh Vamos Esto Vaya No sé si ya puedes encantar O O cual es la El chiste Por así llamarle De poner este Lápiz lazuli En En esto Oh Genial Vaya Han metido nuevos mapas Eso está muy bien Está muy guapo Lo que si es El 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 Que sigue teniendo aquí Minel Es de que Uf Eh Vaya En teoría puedes encantar Eh O sea En teoría aquí me están diciendo Que yo puedo encantar Porque Eh Hay lápiz lazuli Pero El problema es que Uh Espada filo 4 Wow Que buena eh Eh Vale vamos a agarrar esto Hay demasiados cofres aquí Uf Hasta Me Encontré ¿Cómo se llaman? Eh Diamantes Para poder hacerme No sé una espada O algo así Por el estilo Uh Vean Vean el lag Eh Dice te van Eh Por donde Vamos a comernos una Vale El tipo está acá atrás Pero vean el lag Vean el lag Wow Vean ese lag Este tipo ya se murió O sea Es que Aparte de que Va un poco lagueado esto Eh Eh Como les digo Aparte de que va un poco lag Un poquito No No mucho Eh A ver Vamos a poner esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y vean Ahí hay otro tipo Perfecto Vamos Este tipo O sea Obviamente Va a morir Traigo una espada Filo 4 Es Uh Filo 4 esta espada Vámonos Uf Lo bueno Que tenemos el kit De De Sony Entonces podemos Pro Eh Uh Wow No se fue el tipo No se fue No se fue No se fue Por aquí Nos están apoyando Este Un compañerito Nos está diciendo que Que podemos Claro que podemos Claro que Claro que podemos Eh Ja Vean Ahí está otra vez el tipo Van Ahora si ya vamos a ir a por él Eh Uh ¿Vieron eso? Ah Vale Vale Ya 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 no sé que era lo que estaba pasando Es que un tipo nos aventó Uh Vamos Hasta que Hasta que el tipo Como que se laggeó un poquillo Es lo que les digo O sea Si el tipo no se hubiera laggeado Probablemente hubiera podido escapar Le mandamos un saludote Al compañerito Que nos estaba diciendo aquí Que si podíamos Que se llama The Avenger 15 Eh Entonces Vale Quedamos en primero O sea Ganamos este Ganamos la partida Eh Vamos a entrar a otra partida Aquí no No se ve que haya Este Mucha gente Vean Ni siquiera me deja salir Eh O sea Se tarda bastante Para dejarte salir Eh Fuf No se si nada mas Sea en En lo que es Skyworks O en algún otro servidor También esté así de laggeado Eh Vamos a ver si También la podemos ganar Está Vaya Está bien que hayan agregado Nuevas cosas Pero Este Fuf Le deberían de meter Más Este Más A A ponerle un poquito Más de rama Al servidor ¿No? O sea Yo sé que a lo mejor Está bastante caro Y todo Pero Un ejemplo Es Ahorita es Domingo En la tarde A estas horas Es Lo que era El servidor de MinLC Siempre se encontraba Con un Rango mínimo De unas ¿Qué te gustan? Mil personas Más o menos Conectadas Y ahorita Que entre Este Hay 200 personas O sea Es Muy poco A comparación De lo que había antes Eh Demasiado poco Eh O sea Demasiado Demasiado poco Eh Vamos Vamos a por este tipo De aquí Pum Para abajo Y se murió Oh No, 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 no Uh No se ve Wow Pensé que se había muerto Pensé que se había muerto El tipo Eh Wow Se quedó lagueado Y este tipo Me va Me va Me va a matar Me va a matar No, ya Estoy más que muerto O sea No, no Wow Se cayó Se cayó Oh, genial Oh, genial Genial, genial, genial Se murió ese tipo No sé cómo Cómo se murió O si alguien lo tiró Pero Me ayudó bastante El que se muriera Eh Uf Me ayudó bastante Eso Wow Pensé que estaba Pensé que estaba muerto Eh Eh A ver Vamos Vamos a ir al centro Porque necesito Necesito encontrar Este ¿Cómo se llama? Mejor armadura Y unas manzanitas de oro Porque si no Estoy más que muerto Estoy Pero Muertísimo Por aquí no veo nada A menos de que sea en el centro Ah, vale Aquí Digo en el Adentro de la estructura Esta Oh, genial Genial Aquí estaría muy bien Tener el kit del Vamos a ponernos esto Esto por acá Vamos a comernos una manzanita De estas Perfecto Ahorita ya tenemos El Speed 2 Eh Vale Esto Aquí tenemos un pico Lo bueno que matamos a alguien Que trae un pico Vale No sé por qué cambiamos de arma Por ahí me están hablando Eh José y Gamer Uh, genial Un pantaloncito De 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 diamante Por aquí Como les digo Ahorita Uh, genial Esto está Esto me va a ir muy bien Lo que me falta Lo que me falta Para poder este Tener Más ventaja Sería Una 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 buena espada Una buena espada Me ayudaría bastante Ahorita Es que Esto no No me ayuda Prácticamente De nada Esto de aquí Pechera de diamante Aunque la que tengo Es espina No, es que es espina Prefiero Diamante Y un casco Un casco Estaría Perfecto Vean Aquí casi casi Que lo Que lo pide y me lo da Ahora si Ya podemos ir a buscar Gente Quedan Tres compañeritos Vamos a buscarlos Vamos a buscarlos Por aquí no se ven Y bueno Déjenme en los comentarios De que quieren Que traiga Videos Próximamente Es que no veo gente Ah vale Ahí hay uno Ahí hay uno Se llama Ah vale Fue el que Fue el que ahorita Nos habló Se llama José Gamer Este Vale Podríamos ir a Por él O intentar ir a Por él Vale No, no, no Por Vale Nos tiró Nos tiró El compañerito Ni modo Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Está Está demasiado Lagueada El servidor Vean Tarda Unos 5 segundos A pesar de que Me dice que tengo 66 de pin El tiempo de reacción Es de unos 2 a 3 segundos Vean O sea Acabamos de poner Ehm Y vieron Se tardó 5 o 10 segundos Entonces Este Si está Como que Un poquillo mal Por ese lado O sea Deberían de De subirle La 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 RAM Al 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 servidor Porque eso en verdad Que molesta bastante O al menos A mi me molesta Bastante El El estar jugando Y que se me lague Cuando tengo un pvp Y a lo mejor Ya no sabes Si vas a ganar Tu o va a ganar El otro Porque se destacan Los hits O a lo mejor Y se mueren Hasta los dos Entonces si deberían De arreglar eso Pero bueno amigos Estamos de regreso Y nos vemos Hasta la próxima Adiós